Muy buenas noches y bienvenidos un día más, una noche más, una semana más a la última filmoteca, el último reducto del cine. Hoy tenemos un programa particular, un directo sucinto acerca de un tema que era necesario tratar en algún momento y que precisamente ha surgido para este domingo, que es tratar un poco, bueno lo iremos tratando por capítulos al final como solemos hacer con todo, tratar un poquito las adaptaciones de Shakespeare al cine y más concretamente en el año 1948, que para esto es muy importante puesto que surgen grandes obras de adaptaciones de obras de Shakespeare, obras teatrales, obras dramáticas y bueno pues ahí vamos a estar comentando tanto Hamlet de Laurence Olivier, protagonizada y dirigida por Laurence Olivier del 1948 y Macbeth, dirigida y protagonizada a su vez por otro genio, Orson Welles. Pero antes de nada, don Alberto, vamos a saludar al maestro, don Alberto Agudo. Muy buenas noches Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas noches, aquí estamos de nuevo, otra vez más, otra velada más. A ver, voy a ver aquí que, porque igual está teniendo algún problema al directo, no creo pero, a ver. Porque se nos ve como pillados en la imagen. Si no, igual tengo que reiniciar algo. No sé si se nos ve pillados o no, macho. Vamos, pero que como. Yo te veo un poco desenfocado ¿Sí? Igual es cosa el internet, vale. Ahora parece que, ahora parece que puede ir mejor ya. Un segundo, ahora empezamos, macho. Es que viendo el directo sí que se ve pillado, pero no sé si es una cosa de... parece que ahora va mejor. Bueno, sea como fuere, vamos a empezar porque parece que ya va todo bien. O sea, vamos a seguir. ¿Cómo estás, Alberto? Que no te he escuchado. Perdona la contestación a la pregunta, que estaba liado con esto. Aquí estamos, otra noche más, otra velada más. En la última filmoteca. A charlar un poquito, en este caso, de Shakespeare y de estas dos magníficas adaptaciones que son dos auténticas obras de arte. Dos auténticas obras maestras. Y que, bueno, comentaremos tanto lo que significa adaptar a Hamlet como lo que significan estos dos autores, estos dos magníficos autores para la historia del cine como lo que significan estas adaptaciones que ahora hablaremos de ellas, ¿no? De lo que ven, de la tradición, del expresionismo, que ya hemos hablado muchas veces de ello y últimamente, en más ocasiones, ¿no? Desde Nosferatu. Y, bueno, pues nada, no sé si quieres... En principio, la sinopsis, es decir, no hace falta porque son adaptaciones tanto de Hamlet como de Macbeth respectivamente el que quiera que se las lea. Y vamos a empezar, si quieres, por ir punto por punto comentando un poco Hamlet de Laurence Olivier. Y si quieres, te dejo intervenir y te dejo empezar a ti la intervención. Y empezamos en dialéctica a hablar de esta adaptación del año 1948, como hemos dicho, que es una auténtica genialidad. Pues, como bien dices, es una obra apabullante. Es una obra maestra de primer calibre. Es una obra magnífica. Es una obra en su momento, no es que me sorprendiese, me esperaba también una obra maestra, pero con esa elocuencia expresiva, narrativa, estética, que alcanza unas cotas inimaginables, heredera de un expresionismo alemán de primer nivel, este monumento cinematográfico, en parte me lo esperaba y en parte no. Me sorprendió, lo cual demuestra la gran potencia de aquel magnífico artista polifacético que era Laurence Olivier. Interpretando, dirigiendo en todos los sentidos. Es una obra maestra absoluta que además coge de un modo fidedigno el texto de Shakespeare, de hecho, transcribe cinematográficamente todos los sufuismos y toda la estética de la retórica, del discurso que establece Shakespeare en su obra, en Hamlet, que es una obra maravillosa teatral. Le la coge, pero sin embargo no construye una obra teatral, porque su objetivo no es plasmarlo de un modo vulgar, no los diálogos sin ningún tipo de concepción, sino que hace un uso como buena obra maestra apabullante del medio expresivo propio, del medio expresivo propio que está usando. Es decir, agota, bueno, aprovecha las posibilidades formales que le da el medio expresivo cinematográfico. Es una obra maestra, pero de primer nivel y ya hablaremos. Es una obra barroca, subyugante, heredera del expresionismo y de la construcción de los paisajes, en el modo de concatenar las fantasmagorías, apabullante, apabullante. Es una obra maravillosa, es un nivel, ¿eh? Además es curioso que estas dos obras precisamente se encuadren en el mismo año y con características tan parecidas, en el sentido de decir, dos absolutos genios, es decir, que están por delante de sus cohetanos, pero muy por delante, que dirigen y a la vez protagonizan su propia obra, adaptación de Shakespeare. Habría que preguntar si esto es casualidad o no, yo no lo sé, pero joder, esta adaptación a la vez, no sé si tendría relación, pero bueno. Bueno, en cualquier caso, lo que hemos dicho, Hamlet, es decir, la adaptación de Laurence Libra a mí me ha sorprendido también para bien, porque me esperaba una buena obra, porque lo habíamos hablado tú y yo, tal, además las adaptaciones de un tipo tan brillante como Olivier en todos los aspectos, pues una buena obra tiene que salir por narices, pero claro, es que una obra maestra son palabras mayores, y de hecho yo diré incluso que al nivel incluso por encima, bueno, es que es otra obra maestra, Macbeth, pero incluso por encima. Es decir, joder, a mí me ha sorprendido gratamente, sobre todo ya desde un principio lo que tú has dicho, rescatar las ideas, rescatar los elementos, rescatar encuadres del expresionismo alemán, que son notorios de principio a fin, de principio a fin con... de principio cuando nos muestra la estructura lambicada del castillo, cómo se echan las torres encima de las escaleras, etcétera, que ya nos lo va indicando, hasta pues por ejemplo el relato de los personajes, en los cuadros, es decir, cuando se... cuando... cuando se sucede una escena entre varios personajes, estos están siempre encuadrados en estos... en estos planos acotados, en los que salen todos, se observa la expresión de los actores, y además sin... sin demasiada... exuberancia innecesaria en ese sentido, ¿no? Son actores muy sucintos, muy buenos, es decir, que no se requiere aquí de método por ninguna parte, incluso a Olivier le pasa la... la... la actuación de Olivier como Hamlet, es absolutamente sobria y por ello maestra, es decir, una... con una contención, con una... con una parsimonia, con una facilidad fascinante. Y luego, otra cosa que me ha fascinado también, es la manera de presentar la continuidad visual, la narrativa visual del film de Olivier, que me ha parecido fantástica, es decir, solo con cuatro o cinco habitaciones, y los exteriores de un castillo, y un poco exteriores, pues hace una obra de dos horas y media, que además no está nada... no está nada estirada, es decir, a lo mejor se podría poner un poco más, pero no está para nada estirada, es decir, que las dos horas y media son pertinentes, y que además con una narrativa visual excelente, es decir, cómo se mueve en cuatro o cinco habitaciones y con los exteriores, y siempre entre ellas conectándolas a partir de esta narrativa visual, llena de... plagada de significaciones, plagada de... de detalles, plagada de todo, todo. Lo tiene todo. Ahora, bueno, ahora hablaremos un poco más de escenas particulares, como somos hacer, y de elementos particulares, y de detalles, pero en general es una obra heredada del expresionismo alemán, con una narrativa visual fantástica, con una genialidad soberbia, y con una poética descarnada y brillante, y además, en ese sentido se... pues eso, a partir de... aparte de huir de la teatralidad, de una forma además, que es muchas veces patente en el film, que es a propósito, es decir, utiliza ciertas escenas para distanciar el teatro del cine, como por ejemplo en aquella en la que hacen la interpretación teatral delante de los reyes, de la cual ya hablaremos, y... y nada, es eso. Es decir, simplemente es una obra soberbia, una obra soberbia, una obra soberbia. Sí, 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 totalmente. A mí me impresionó para bien, porque no me esperaba un expresionismo tan descarnado, tan artesanal, es decir, una obra tan descarnada, tan artesanal, en lo que se refiere a su expresionismo, al uso tan dramático y tan metafísico de los claroscuros. Y esto, con esa resonación metafísica, acorda también al propio relato de Mabbe, digo de Mabbe, de Hamlet, con esta dialéctica en el parentesco, tan tortuosa, los Fantamas del Padre. Me esperaba una obra más insertada en el clasicismo, en un clasicismo depurado, más sobrio, en cuanto ante una obra apabullante, propiedad de los mejores cineastas, propiedad de Lange, de grandes cineastas. Es una obra que rehúsa convenzularse en cualquier punto de la teatralización por el uso dramático del cuadro. Es decir, Olivier no es un esteta, no coste una obra meramente estética, elegante, con un uso grandilocuente del cuadro y riguroso meramente, pero en una escala más prosaica, sino que se eleva como obra maestra poética. Es decir, coge toda la esencia maestras del relato de Shakespeare y las transcribe cinematográficamente. Da su toque personal y, por tanto, él las transforma, porque al cambiar de medio, cambias de forma y cambias de contenido, reformas todas las ideas. Es acojonante, por ejemplo, sus monólogos, atravesados en planos secuencias brillantes, como la cámara va vagando, pero no vagando, como está bien aquilatado el cuadro, el movimiento del cuadro, la cadencia del cuadro, en su dirección, en su sentido, en la fluidez, acorde a los pasos del actor o no, es decir, con las disrupciones, todo. Está todo, es una película muy bien medida. A lo mejor hay un encuadre más que otro retórico, más estético que poético, que eso sí es verdad, ya no sabría decir cuál es ahora mismo, pero si hay alguno que puede ser más retórico, más estético que poético, que no tenga tanta anjundia vaya, pero vamos, eso no hace palidecer el conjunto. Es una obra, si más rigurosa, cerrada en todos los sentidos. Es una obra más subyugante, absolutamente barroca, que es sapagudente. Es decir, cómo confluye lo barroco, lo expresionista, es decir, cómo va confluyendo a diferentes escalas, a diferentes ritmos, movimientos. Y siempre es suplallado con una atención al detalle cojonuda, macho. Una atención al detalle digna, como tú has dicho, de los mejores poetas del cine, pero absolutamente. Luego también, lo que quería comentar, que se me ha olvidado antes, al respecto de la adaptación del teatro, es precisamente eso, lo que tú has dicho. Que Laurence Olivier, es decir, coge los elementos de, como pueden ser, por ejemplo, los monólogos de Hamlet, de la tragedia de Shakespeare, pero sin embargo, macho, hace, pues lo que hemos dicho, hace su propia versión, la recrea, la vuelve a crear desde la nada, es decir, huye de clichés, como por ejemplo el discurso, el monólogo del ser humano o no ser con una calavera. Es decir, las formas acertadas al final de sus elementos, de los elementos que introduce, su forma de transformar ciertos pasajes, lo hace que un genio absoluto. Luego, la forma de filmar completamente, pues eso, es decir, completamente alejada de lo que veríamos del cliché teatral. Es decir, es un complemento perfecto para una obra que se desarrolla. Es que es así, macho. Joder, es una forma brillante de adaptar, macho. Y fíjate que no es nada fácil, es decir, adaptar una obra maestra de ese calibre, no es nada fácil. Por ejemplo, me viene a la mente, es decir, cuando hace el monólogo acerca de ser o no ser, esa es la cuestión, esa es la única pregunta. ¿Cómo lo hace en un plano fijo, macho, que se mantiene ahí minutos? Es decir, en el que el personaje al final está deliberando si morir o vivir con todo lo que ello supone, que al final es con la venganza, etc. ¿Cómo lo mantiene tumbado en un plano de quietud? Es decir, un plano... Y además, incluso un poco grandilocuente, a lo mejor y estético, pero no deja de ser un plano de quietud en el que el personaje está relajado porque sabe de principio qué decisión va a tomar, macho. Y el uso de ese cuchillo, por ejemplo, y luego jugar con la ambigüedad, es decir, que parece que tira el cuchillo y que decide finalmente morir, y se va hasta el fondo de la torre, del torreón, y parece que se va a tirar y de repente empieza a bajar. Es decir, porque la cámara está como al raso del suelo. Entonces parece que no hay nada, parece que hay fin y punto. Y se tira de la torre y, sin embargo, están las escaleras dispuestas para que empiece a bajar. Es cojonudo. Es cojonudo. Eso es por desgranar un poco en... Eso es por desgranar, al final, un poco en elemento y en escena. Pero vamos, que en sí es lo que hemos dicho. Es decir, una obra maestra. Una obra maestra. En su forma de adaptar es impresionante, que no hay más. ¿Qué es eso? Justo, justo. Todo, todo. En todo el uso de la arquitectura, los paisajes. Lo que has dicho, acotar el espacio visual, muy importante. De los grandes maestros, como dice Aguchi. Pues claro, en esta obra adquiere otra morfología. El modo de acotar todo esto. Claro, acordar a las pretensiones de la película, de las esencias, de todo. Entonces es una obra maestra, de primerísimo nivel. La puesta en escena, la puesta en cuadro, cómo distribuye todos los elementos a lo largo del cuadro. Y se van concatenando. Sí, sí. Además, fíjate, le he dado el expresionismo así también, por poner otro ejemplo, ¿no? El uso de estos exteriores. Es decir, la película empieza con unos planos exteriores acojonantes que luego juegan en dialéctica, por ejemplo, con el encierro en el propio castillo, el cual va a durar muchísimo tiempo, prácticamente hasta el final, cuando se rompe, cuando van a enterrar a Ofelia. Y ni eso, macho. Pero no, sí, es que es acojonante, es que es acojonante. Es que tiene una soltura y una manera que... Yo no me esperaba, macho. Iba a decir también, macho, una escena que precisamente... Retomo lo que iba a decir antes. Entonces, que relata la ruptura respecto de esta teatralidad y que además yo creo que Laurence Olivier quiere dejar bien marcada esta ruptura con la teatralidad. Sí. No sé si porque a los que adaptaban obras teatrales se les acusaba mucho, precisamente, de hacer obras teatrales filmadas, pues quiere romper estas similitudes que se pueden hacer. Y entonces, en virtud de la representación de la obra delante de los reyes, en la cual van a escenificar Hamlet a propósito con los actores, pues la misma muerte de su padre, la manera de moverse mientras ocurre la representación teatral, la forma de abstraerse, la forma de distanciarse de la obra teatral, de filmar las reacciones de... Por ejemplo, cuando la está encuadrando la obra de teatro parece que está cayendo un poco la teatralidad y, sin embargo, se va para atrás, se distancia y saca las dos cabezas de los reyes mientras están besándose en escena a los actores. Bueno, es acojonante. Es acojonante, es acojonante. Y luego que... Ah, sí, no, no. Y a raíz de esto iba a decir otra cosa, macho. Pero se me acaba de ir. Ah, bueno, sí, sí. Que la cámara, es decir, posee una entidad propia. Es decir, está muy lejos de la teatralidad. De hecho, fíjate que la cámara siempre en este film tiende al distanciamiento. Es decir, cobra entidad propia en tanto que cuando... Fíjate, esto se me ha ocurrido antes y es totalmente contrario al paradigma de los pelotazos de los 90. En los pelotazos de los 90 se tiende a acercar la cámara, a no dejar espacio para crear esos efectos psicológicos, como ya hemos hablado mil y una veces. Pues la cámara de Olivier al contrario. La cámara en el film de Hamlet al contrario. Es decir, cuando un personaje se acerca a la cámara demasiado y no procede a hacerlo de esta manera, coge la cámara y se distancia y abre huecos. Y vemos estos grandes espacios del palacio y del castillo, aunque sean muy ampulosas, las habitaciones muy grandes, todas vacías, diáfanas, expresando todo lo vivo, expresando toda la incomunicación y la lejanía entre todos los personajes, aunque estén dentro del castillo, y aunque todas las tramas se estén desarrollando dentro, etc. Luego los juegos con la profundidad son acojonantes y además a través también de este distanciamiento, de los espacios, el manejo de los espacios, que eso le ha ayudado mucho, es decir, para concebirlo de esta manera, el ser actor. Y además el ser un actor de lo mejor de la historia, vaya. La competición eterna que se decía al menos, ¿no? Que luego para otros habrá mejores y peores, entre Marlon Brando y Laurence Olivier. Pues es eso. El juego, sobre todo con el espacio del distanciamiento, el dar espacio a los actores, el dejar puntos de fuga. Joder, importantísimo. Es que es heredera de la expresión alemán, sí o sí, macho. Los puntos de fuga, los espacios, el dejar que los actores deambulen, que se muevan, que utilicen el espacio, y él a la vez ir acotándolo con la cámara. Bueno, bueno, es acojonante, es acojonante, es acojonante. Justo, los puntos de fuga, las asimetrías, el encuadre asimétrico, esto es predominante en la de las grandes obras maestras. Entonces, buscarlo como he hablado, encuadres matemáticos, cada esquina, es un modo de proceder artificioso. Encima, encuadre asimétrico en un cine artesanal, pues ya está, lo tiene todo. Y otra, es que lo que no tienen, los pelotazos de los noventa que los ha sacado, es la intensidad, la densidad, la profundidad. El palpar unas imágenes densas y profundas, intensas, que estén bien concatenadas, como mucho buen contacto con una película buena, como hablamos de Calera Perpetua, que es una película buena. Seven, que es una película que tiene interés, pero la demás, fíjate que chacpuzas. Es decir, sin prejuicio de que sean ya buenas o malas, no llegan más allá de buenas, como mucho correctas. Claro, calcón de esa intensidad, de esa densidad, de esa abstracción, de esa elipsis. Hamlet, de López Oliver, como más B de Oson Welles, crea un tempo propio. Esculpe, como diría Tarkovsky en el libro tan famoso, esculpe el tiempo del propio cineasta. Hay una densidad concreta del tiempo. Es decir, el tiempo es objetivo, pero claro, la objetividad del tiempo está atravesada también por, está atravesada por la escala antrópica, zootrópica, la propia conciencia del tiempo, la subjetividad misma del tiempo, que también es objetiva. Es decir, toda esta concepción de la temporalidad, que me parece que han pasado una noche o dos noches, y en realidad han transcurrido dos segundos, ¿no? se establece muy bien en la obra, también en los momentos de los cuadros, como los ensamblos, los espacios vacíos, etcétera, etcétera. Una obra acojonante, esa obra acojonante. Si no me la, vamos, cuando me la vi, no me esperaba una obra tan expresionista, tan desaforadamente expresionista, ¿eh? No, no, yo tampoco. Y además yo no pensaba que iría también en la línea y en la forma de componer de Orson Welles en ese sentido a la de Macbeth, porque son dos estéticas, dos poéticas muy similares, y si bien es cierto que se notan diferencias, ¿no? Y porque Orson Welles es más de, en esta de Macbeth hace mucho corte abrupto, es decir, el oscuro tiene más importancia, porque es que en esta de Hamlet también tiene mucha importancia el oscuro y el claro oscuro, pero es que en la de Orson Welles es totalmente desaforado, es decir, estos negros también. Luego una cosa muy importante también es precisamente la forma que tiene de componer Laurence Olivier, también muy similar a los expresionistas, en el sentido de que corta los cuadros, es decir, cuando hay un cuadro y hay que darle énfasis a lo mejor a una imagen, no tiene problema en pintar o en decorar o en colorear el lado exterior de cualquier color y de plantar el plano como si fuese un ojo de pez, por ejemplo. Lo vimos en Mournó. Cuando un maestro es un maestro y se fija en maestros, esto es lo que sale. Una obra cojonuda. Una obra cojonuda. Una obra cojonuda. Una obra artesanal viva. Es una obra artesanal viva que uno palpa todas las imágenes con toda su intensidad. Uno se ve en esta película y acaba de satisfecho y puede dormir bien por las noches. Uno se ve un pelotazo de los 90 y está violentado. Ahora, ¿cómo no va a estar violenta? No, y luego la... Mucho golpea aquí. No sé la mente. Es lo más reptiliano. No, no, sí, sí. Además, es que yo que sé, la capacidad que tiene de dar vida a todo, macho. Que eso no lo tiene nadie hoy en día. De dar vida a los objetos. Lo que hablábamos, la forma grosa de dar vida a los objetos en American Beauty, que prostituye el significado que tienen los objetos. Frente a esto, que ves el trono de Hamlet, que es lo único prácticamente que hay en toda la sala, macho. Es decir, luego hay una sala diáfana y luego hay un túnel que conecta con la casa de Polonio, ¿no? Que es el padre de Ofelia. Pero fíjate, esta manera de... Que además es recurrente a la hora de... De continuar con la narrativa del film, es mostrar este trono de Macbeth. O sea, joder, de Macbeth, de Hamlet. Cuando está... Cuando está sentado en él, cuando está vacío. Toda esta manera de dotar de vida a los elementos... Es que eso no es fácil de hacer y más difícil de ver hoy en día, macho. Sí, sí. Joder. No, no, es una obra soberbia. Es que es una obra soberbia. Uno se queda ya sin palabras. Porque es que ya lo hemos dicho todo. También nos sigue justo. También nos ha quedado sin palabras con lo de American Beauty. Ya es que no puedo ni criticar esa secuencia porque yo creo que estaba en el cachoteo para hacerla. Y yo dije, no, venga, vamos a hacer una escena con pretensiones cómicas, lo vamos a poner dramático para rindos de la gente. O sea, estás de capullo, de estupidez a estupidez, ¿no? Y tiro porque me toca y te cuela aquí una escena. Bueno, en fin, de esa acojonación de la escena de la bolsa. Y dices que está distanciado como riéndose de los personajes o viendo la estupidez. No, no, estás haciendo énfasis de la nadería postmoderna, macho. Y no, y daba una bolsa. Imagínense. Es que, imagínense, es que así habla Zaratustra Nietzsche, pero invertido, es decir, en el peor sentido, corrompido hasta las heces. Querís imaginar el ser, pero es lo que decía. Claro, querís imaginar el ser. Claro, pero lo peor de todo, lo peor de todo es que se autojustifica después. Es decir, yo ya sé que es solo una bolsa volando y que no significa nada. Después de haberle dado toda la solemnidad con la cámara, con la forma de la puesta en escena, con todo, meten el discurso de palabritas que ya sé que es solo una bolsa de papel volando. Encima se autojustifica, es que es una escena que cumple toda la nematología, macho. Autocompa, la experiencia grande, lo cumple, todo. Esa escena propia de las universidades y ya está. Sí, sí, sí. Es que es propio de todo esto. Si es que les encantará, la alabarán, si está tan bien valorada. Nada, si hay que aquí en el cierto abazo, macho, apaga, que nos vamos. No, no, pero es que además, o sea, tú fíjate, tú ves lo de la bolsa, lo adolescente desnudo, estás viendo lo de la bolsa, dándole solemnidad, después justificándose y ves a Breno en Solivier con el trono, macho, es decir, primero ves a Hamlet sentado, después se levanta, ese juego con los espacios, se va al fondo de la sala, de la cámara, y lo ves desde la lejanía, un rey, es decir, un rey sin reino, un príncipe sin reino, macho, que sabe que no va a poder gobernarlo en su puta vida. Y además, canas y sin reino a su padre, bueno, toda la tortuosidad ya de la tragedia absoluta de Shakespeare, ¿no? Pero encima, es decir, dotado de vida a través de la cámara una vez más, es decir, a través de los actores y a través de la cámara, con todo el espacio fenoménico acotado, mostrando las significaciones de ese trono, macho, acercándose, palpándole, dándole vida, tejiendo el trono, el trono está ahí, pero está tejiendo las significaciones por encima, macho, un trabajo puramente artesanal y puramente de visión, de visión en todos los aspectos, que sabe de teatro, que sabe de cine, que sabe de actuar, que sabe de todo. Todo, todo, por el facético hasta, vamos, de primer calibre, de primer nivel, es que es acojonante, sí, sí, luego no tuvo muchas obras Laurence Olivier, en su carrera, cuatro largometrajes, bueno, creo que tuvo un quinto pero muy desconocido, cuatro principales, y fíjate, fíjate la potencia, la potencia de, no hay además eso, de su obra, y del momento, el año 48, el año de Mabbe, el año de Cayo Largo, es el año de la Donde y Bicicletas, que Vittorio de Sica, por cierto, se la carga en tanto obra maestra por el uso excesivo de la música y del sentimentalismo, cuando se supone que es una obra neorealista y lo es, pero para mí, la chafa, no puedo tolerar ese uso abusivo de la música extra diegética, luego, por otro lado, para las pretensiones, además, poéticas de la película, que es una obra brillante pero se la carga, en tanto obra maestra, lo repito, Cayo Largo, he dicho, la Donde y Bicicletas, Jenny, de William D. Telles, es decir, un año, una cantidad de más, un año que otro año, potencia de la Dama de Shangai, etcétera. no está en el 47, sí, pero no se publicó en el 48, igual de la época, sí, igual. ¿Eh? 48, 48. No, pero digo que no sé, que si no se publicó en el 48, la Dama de Shangai, o sea en el 47, seguro. No, 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 no lo busque en la página, eso dicho, porque ya, como cambian los años, ya sabes cómo lo hace, ¿no? Sí. Y va a decir, pasos, un año, pues de obra maestra absoluta, de primer nivel, claro, tú comparas a obra maestra frente a, frente a una anadería postmoderna que para autojustificar y seguir dotando a la gente de falsa conciencia, le administra un discurso kitsch, una bolsa, meneándose en la grabación guarra macho, por el no de turno, pues claro, ya, es que, bueno, apaga y vamos, Es que es lo más opuesto. Y el que no, y el que no esté de acuerdo, pues que se vea las dos películas y si ni con eso se da cuenta, pues mira, un puto ceporro macho, lo que hay, hay gente pato en esta vida. Y, ¿qué iba a decir? Así luego, especialmente reseñable también las actuaciones que son magníficas, es decir, y además parten de la sobriedad, es decir, un mal Hamlet, un Hamlet sobreactuado, es un Hamlet tirar a la basura, un Hamlet que no vale para nada, un Hamlet que tira una obra, una obra al suelo, macho. Como hagamos reseña de la de Hamlet del 96, del Kenne Braga, que hace una postmoderna para entretenerse muy bien, saltan chispas. Yo no la he visto yo. Y encima dura cuánto, 4 horas, 4 horas, bueno, siga, siga alargando el, no, el pilotazo, ya lo conocemos, ¿no? Es que, es que fíjate la, es que fíjate la forma de ambientar, la forma de todo, me viene otro pelotazo, porque es que, cuando hablamos de estas obras maestras, hay que hablarlas en contra de algo. De igual. Y mira, por ejemplo, la de Drácula de Bramestover, que la comentamos y nos cagamos en ella, y además, lo volveríamos a hacer una y mil veces, y incluso peor. Fíjate la forma de adaptar a la época decimonónica de dos adolescentes chonis, que se ponen dos vestidos y hacen como que impostan tal, hablando como si fueran chonis de los 90, frente a estos machos, que adaptan perfectamente la realeza, lo otro, la forma de comportarse, la forma de actuar, la forma de chalarse, la forma de todo, la forma de la traición, la forma de cómo se mueven los hilos dentro de los cortesanos, vamos, frente a dos que están ahí haciendo decimonónicas y hablando de la chorra de uno y de que si le gusta el otro. Y si fuera es el peor problema, cuando ya sabemos lo gordo, va una incomprensión absoluta, un desprecio por todo, por todas las significaciones de la obra sobre la que supuestamente está incorporada, sobre el medio presidio cinematográfico, sobre cómo concebir una obra con intensidad, densidad, sin efectismo, sin sensiblería ridícula, sin golpes, en fin, sin gran dilogüencia, kitsch, pues nada, nada, hace un bodrio de primer nivel el Coppola, acojonante, pero una incomprensión absoluta, en todos los sentidos. Y además efectista al extremo, yo creo que de las peores películas que me he visto este año, macho, bueno, Matrix, es que también, bueno, yo que me he visto muy mal a este año. Yo he visto obras maestras, como he visto de todo, este año, o sea, me he visto una barbaridad, he visto una cantidad de bodrios. Entre todos dicen el ojo, marido y mujeres, la de Kikula, Eduardo Manos Tijeras, Miedo y Asco en Las Vegas, apaga y vámonos. Se te juntan, se te juntan, macho. Luego ya, Matri, American Beauty, la de Bran Stoker, joder, macho. Llevamos un año. Alba, que es bueno, en la de Cadena Perpectua y se ven que el polo no es correcto. Etcétera, y más bodrio, esa angustia de Viga Luna, joder. No, no, que sí, que sí. Y es que esta obra, fíjate, es que ya no podemos decir nada que la propia obra no pueda contar, así que, coño, la tenéis que ver las películas y es que veis que esta comparación es clara. Es que, es, es además, son dos cosas tan alejadas que, que, que es que, es que es completamente, juegan en dos dimensiones, en dos escalas diferentes. Es decir, no se puede, no se puede decir, por ejemplo, es decir, no se puede relatar tan bien lo bien que está hecha Hamlet, es mucho más fácil relatar lo mal que, lo mal que están hechos los pelotazos de los 90. Porque esto prácticamente, salvo, salvo algunos planos esteticistas, tal, es que es todo perfecto, de puros elementos, una película barroca, además de purando elementos. Es decir, fíjate que la sala de los reyes no es una sala ampulosa con unos tronos de oro, de diamante, lo que harían ahora con colores rojos vívidos, lo otro. No, no, es una sala con dos butacas y con un, con un prostenio. Es decir, y ya está. Es decir, fíjate, fíjate con qué poco elemento, depurando elementos y sin embargo, haciendo la barroca, macho, en ciertos puntos, con la atención al detalle, con todo lo que hemos hablado del expresionismo alemán, la forma de distanciarse del teatro a partir del ingenio absoluto, porque es el ingenio absoluto. Eso que hace con la obra teatral es el ingenio absoluto. Relatándonos cosas que son difíciles de aprender en la obra teatral y en la interpretación de la obra teatral, como puede ser, yo qué sé, el abandono de Hamlet por su pasado, es decir, la negación de sí mismo para convertirse en un asesino, la forma de cómo es un hombre refinado e inteligente dándole clases a los actores, macho, de cómo tienen que actuar, de la contención, de ser sutil y sin embargo ardiente, definiendo el arte, definiendo el arte como lo definimos nosotros, si es que no hay otra cosa, es que es así. Pues eso, viendo el conflicto interno que tiene Hamlet de transformarse en un asesino, sin embargo, siendo una persona sensible y docta y leída, que es el más inteligente de todos, su forma de rechazar el amor para poder cumplir la ambición de vida, porque no puede albergar sentimientos dentro de sí, cuando se derrumba y se le cae la careta, es decir, como a través también de la interpretación, porque si te das cuenta, la escena de la interpretación es justo después del ser o no ser, ¿no? Del famoso, del famoso y trillado ser o no ser, es decir, fíjate... La calavera y que no es así. Claro, 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 cuando tiene el cuchillo, claro, claro, cuando tiene el cuchillo, la significación es decir, me voy a convertir en un asesino, es decir, la suerte está echada, no me he hecho a mí al abismo, tiro al cuchillo, porque elijo vivir, y justo después de esta escena, directamente dando clase a los actores y plantado en el proscenio y delante de los tronos, él solo, en una sala diáfana, pues, erguido frente a lo que sería el público dentro del proscenio, lo que va a decir que va a actuar, es decir, va a dejar de ser él para actuar, ser otra persona que a él le gustaría ser para cometer la misión, bueno, es que es acojonante, es decir, cómo ayuda a la expresión de todo esto, la cámara, la viveza de la cámara, la viveza expresiva de todo, las actuaciones de los actores, sucintas pero letales, es acojonante. Es una obra de la mujer. Y en blanco y negro, como debe ser. Que sí, que sí, que sí. Aunque si hubiera hecho un tecnicolor, hombre, un uso pertinente del cromatismo, pero no es una obra que merece ser blanco y negro. Ese distanciamiento que provoca el blanco y negro metafísico, claro, en donde eso está a merced de los claroscuros necesariamente. Una obra tan tortuosa y tan subyugante como jable merece un blanco y negro y punto. Merece color. No merece perderse en color y si hace en color tienes que depurarlo, porque si no que haces una obra, pues eso. Bueno, Kubrick, a saber que hubiera hecho, no lo hubiera podido hacer imposible. Hubiera hecho de nuevo resplandor. No, y luego además... En la etapa buena, pero jude. En fin. Brillante. Creo que era André Bacín, el crítico de cine, tan famoso y teórico del cine. Bueno, teórico, doctrinario. Una doctrina. La teoría del cine es una mentira. Vamos a empezar un poco de arte. Es una mentira cochina. Porque no puede haber ninguna teoría del cine. Porque el cine es un arte. Es trascendental, no es categoría. Por tanto, opera con ideas. Ahora opera con ideas es doctrina, no hay teoría de arte. Ni en lenguaje cinematográfico, ni nada de esto. No por el estilo. Como ahora domina el rollo de leusiano, de Deleuze, que desde hace ya 50 años pero sigue el pavo. En fin. Murió como vivió, por cierto. Murió como vivió y como murió como es propio en su pensamiento. Murió de un modo del nable. Pero bueno, esto es una anécdota. Pues encontramos la teoría del cine, la doctrina. Bueno, pues André Bacín, creo que era André Bacín quien decía, o quien postulaba o estaba a favor de la crítica positiva. Pero positiva en sentido axiológico, es decir, de hacer crítica de aquello que consideramos bueno, aquello que se considera como buena película, buena obra. Estoy totalmente en desacuerdo. Creo que fue André Bacín quien lo dijo porque es bueno postular necesariamente que solo se critique las obras que gustan. Pero claro, si uno no conoce lo que es bueno, vale, uno conoce lo que es bueno pero desconoce lo que no es bueno, es decir, desconoce en tanto que no lo está conceptualizando en crítica, lo que es bueno en sí mismo no tiene sentido porque lo que es bueno está en dialéctica y tomando como parámetro lo malo y viceversa. Es decir, si no se conoce lo malo ¿cómo va a conocer lo bueno? Falta esa dialéctica de parámetros. Y de ahí lo que has dicho que sea más fácil que criticar. Claro, lo de los pelotazos de los 90. Que si no se hace una crítica dura de una mala obra se hace más insostenible las buenas críticas de las buenas obras. O la crítica de las buenas obras, claro. En el terreno del parámetro. En el terreno de mente. No, sí, sí, sí. Lo que hemos hablado de todo. Hay que ver mal cine, buen cine, todo lo que hemos hablado. Pero es que me ha en la cabeza esto es importante también. Yo suelo hablar de malas películas, de buenas películas. No, no, tienes que hablar de todo. ¿Para qué? Para que se vea tus criterios y tus parámetros los que usas porque si no... No, luego otra. Si no, en un capricho de verborrea, gratuito. Lo borreco. Además, es que hay que destacar, mira, una cosa que destaca precisamente toda esta diferencia también es la forma de luchar, es la forma del combate. Es decir, en la película prácticamente no hay momentos de combate, de duelo o de agresividad manifiestas salvo cuando pelean con las espadas. Y cuando pelean, bueno, al final en el duelo, es decir, en el que se busca deliberadamente por una conspiración matar a Hamlet para que no cuente nada y seguir con el chollo y trincando como hoy en día, ¿no? Bueno, pues... Claro, pues... ¿Qué pasa en esta escena de duelo? Es decir, no acaba con ninguna muerte, digamos, pinchando... En ningún momento de la película pasa, salvo cuando matan a Polonio, pero ni siquiera es una escena violenta. Es decir, ¡pum! Punto. Estás muerto. Es decir, por hacer lo que no tenías que hacer, por ser demasiado oficioso, te has ido a tomar por culo. Y de hecho... Bueno, ahora lo comentaré esto. Pues fíjate, en la escena del duelo, que supone... Bueno, podría haberla acabado como hubiera querido, porque al final es una adaptación, podría haberle matado. Es decir, hoy en día, a un pelotón de los 90, lo que haría es hasta incluso degollarle y con la cámara bien cerca, macho. Con la cámara que se vea bien cerca como Hamlet, degolla al otro, es decir, por venganza, para que el espectador sienta la venganza en sus vísceras y quiera vengarse tal efectista a tope. Pues no, en esta hay abstracciones, es decir, fuera de campo. Muchísimos. Claro, viendo la reacción de la madre, de la reina, del rey, en un momento tortuoso de climas absolutos, macho. Y encima acaba con dos cortes, es decir, dos cortes que envenenan a los dos contendientes y finalmente, a lo mejor... Bueno, pero es que ni siquiera se le puede criticar por eso. Y acaba pues eso, Hamlet ya sabiendo que va a morir, saltando encima del rey para que se vaya con él. Y además que justo lo ha pillado cometiendo un crimen, que es mintiendo a todos, intentando asesinar a una persona para que vaya efectivamente al infierno, es decir, para que no tenga salvación posible, que es lo que busca Hamlet. Es que es acojonante. Y luego lo otro que quería decir es acerca de... Acerca de que era macho. Es que son muchas cosas, no habrá maestra. Era acerca de... Bueno, no sé, ahora si me acuerdo, macho, lo comento. Vale. Pero fíjate, rehuye de esta violencia gratuita, del vitivismo, de la grandilocuencia, huye de todo. Es que es una obra maestra absoluta, macho. Es que si no hemos definido ya lo que es una obra maestra, ya es imposible. No hay nada más que decir. No, no, no. Pero es que me quiero acordar del detalle este, macho. A lo mejor es cuando estás hablando de lo de André Bacín, el criterio que adoptaba. No, no era eso. Era acerca de también de... Ah, bueno. Creo que era acerca de la actuación de... Eso ya lo he hablado. La actuación de Lorenz Libre. Bueno, que es magnífica, macho. Ah, bueno, sí, era acerca de esto. La vida que le dan a los diálogos, macho. Es decir, que también ha sido dialéctica absoluta con los pelotos de los 90. Fíjate, y además qué diálogos, ¿no? Donde tienes material. Con Shakespeare, por su sufugismo, por su grandilocuencia, puede quedar acartonado, petulante, caduco. Como se usa las palabras, ¿no? También. Puede quedar algo torpón, torpe, claro. Sin ni viveza en la poética, que da como algo amanerado, impostado, artificioso. Y no, no sucede en la película. No es fácil, a que tiene buena habilidad. Hay muchísimas obras que se puede criticar por eso. No, no, sí, sí, pero fíjate, con la mejor de las maderas, que es al final, pues, todo el texto tanto, bueno, retórico, al final, apuntalado, enrevesado de Shakespeare, ¿no? Es decir, utilizado de la manera perfecta, además con ese lenguaje rocambolesco, que se recrean los sentimientos en la expresión, etcétera, en decir lo que se quiere decir de forma poética, etcétera. Fíjate que cualquiera, de decir hoy en día, sería a lo mejor, pues, un recital, de decir, esto lo digo porque lo digo y punto, porque viene en mi guión. Sin embargo, aquí, Lauren Solivier le da una vida, o sea, todos los personajes en general, pero Lauren Solivier como actor, macho, a Hamlet le imprime, es decir, todas estas palabras se nota que las dice por algo, macho, que las siente, y de hecho le da toques de... En cierto momento, cuando quiere ser irónico Hamlet, es irónico él, con su expresión y con su forma de actuar, porque en ese momento se sabe actuar, es decir, si tú sabes vivir, sabes actuar, y sabes vivir vidas que ni siquiera has vivido, pero en fin, esto ya lo hemos comentado igual. Por la manera de darle vida a partir del personaje y de la expresión propia tanto corporal como en todos los sentidos, macho. Es decir, se nota que no dice el discurso por decir, sino que a cada parte del discurso le da lo que merece, lo que promete, lo que necesita, punto. Que es totalmente contrario a lo que pasa en los filmes modernos, macho. Yo no me hablo mil veces, la impostación de los diálogos, además de haber muchísimos diálogos, es que no significan nada, es como hablar al aire, se dicen, pum, no importa, tal, no se expresa bien y ya está. Y algunos que no son así impostados, pero son chapuceros como el Kletch, el otro mito, el llamado cine independiente estadounidense, que bueno, cine independiente será económicamente de la gran industria, pero a nivel poético la mayoría, por lo menos los que se hacen a partir de los 90, la mayoría, no digo todo, la mayoría repiten los mismos clichés postmodernos. O sea, que he dado la vuelta, otra forma o revestido de otro modo, en un estilo más guarro, más sucio, pero igual de chabacano. Y lo de Sergio Cagliari, una sucesión de vulgaridades muy mal compuestas, hasta metiendo animación y todo, con nada. Otro, otro más. Como le pasa también a Woody Allen, macho nani, jol, me acabo de acordar, joder. Ah, qué pena. Bueno, sí, y luego ya hablaremos también al final de directo. Si quieres, ahora pasamos ya directamente a Macbeth para no extenderlo. Esto es una obra maestra absoluta, macho. La tenéis que ver y los elementos, ahora de los elementos que hemos hablado acerca de este film ya hemos hablado en muchas otras ocasiones. O sea, que hay que verla y punto. vamos a hablar un poco de Macbeth, si quieres, macho. Venga. Macbeth, yo la veo del mismo corte como he dicho y del mismo estilo expresionista y heredero del expresionismo de precisamente esta interpretación, esta adaptación de Hamlet que hace Laurence Olivier, ¿no? Y Orson Welles no va a ser menos y hace otra obra maestra absoluta. Y además, mucho más, es decir, si la obra de Hamlet ya es descarnada, macho, la de Orson Welles se lleva la palma, macho. Es descarnada absolutamente y además, yo diría que dentro de de beber también de este expresionismo alemán, pero clarísimamente, macho, incluso a lo mejor incluso más claramente que Laurence Olivier, es más, es más vanguardista el montaje de Orson Welles. También se, digamos que se, se define también por la tortuosidad, por los oscuros, los negros, es que es expresionista al extremo, las caracterizaciones de los personajes completamente tortuosas, consumidos por sí mismo y por el espacio donde están acotados que es el castillo, cómo se le, cómo les devora, bueno, todo esto, ya lo hemos dicho antes, es decir, no hace falta hablar de la historia de Macbeth, es decir, cualquiera va y la lee. Pues este, cómo expresa toda esta caída, toda esta caída tanto de la moral como de la ética del propio personaje de Macbeth por su ansia de poder y por el ansia impuesta por otros al final, porque otros quieren poder y le hacen hacer lo que hace, ¿no? por su posición social y por todo, pues se ve perfectamente esta debacle, macho, con estos cortes abruptos, con estos recorridos pues viscerales y en los que casi no se ve por los tonos negros y ocres que se usan, macho, esta consumición del personaje protagonista de Macbeth interpretado por Orson Welles que, pues eso, que no le deja atrás Laurence Olivier ni mucho menos y eso, y eso, es una obra maestra absoluta y más descarnada y más violenta, pero no violenta en un sentido explícito sino violenta en su propio proceder y en la forma de hacer cine de Orson Welles al retratar esta obra. Sí, 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 una obra maestra de primer nivel, de primer nivel. Yo me la he visto muchas veces en esa película. También, evidentemente, me he leído la obra de Shakespeare como la otra, la de Hamlet y claro, lo que tiene Shakespeare en su sufruismo, en la construcción de toda su retórica, ya no solo enarbolar las tramas y los paisajes y los contextos medievales, no, no solo eso, sino en ese sufruismo, claro, es un autor que para el cine es bastante bueno si uno es buen cineasta y si sabe aprovecharlo porque todas las metáforas visuales, abstractas, todas las sinestesias, todos los quiebres que introduce Shakespeare en su obra, vamos, visualmente es un pozo sin fondo, en el buen sentido de la palabra, no en el malo. Yo cuando me leí Macbeth, hace ya muchísimos años, el 15 por ahí, sino del 15, porque luego me vi de Macbeth de nuevo de Aderson Wells dos veces seguidas, todas las metáforas visuales, todas las abstracciones que tiene Shakespeare en su obra, o no, ya no digo en el momento clave, no, en el momento en el que se asesina al rey, en el momento en que Macbeth asesina al rey, sino previamente, tiene una densidad visual, una densidad poética, vamos, si uno es un buen cineasta se va a aprovecharlo perfectamente, con una belleza y una perfección, vamos, una obra que podría ser muda, perfectamente, vamos, puede ser una obra muda de Macbeth porque es que él lo merece necesariamente. Y bueno, bueno, voy a decir una cosa, sí, hay varias versiones de Macbeth, de Hamlet, está la del 96, está la del 48, no, luego hay más, pero sobre todo, fíjate bien, de Macbeth tenemos esta de Orson Welles, la del 71 de Polanski y la del 57 de Kurosawa, se llama Trono de Sangre, ahí Kurosawa cambia el contexto, Japón feudal hace una obra maestra sin usar diálogos de ese espíritu prácticamente, es decir, otro auténtico maestro del cine que transforma una obra acorde a la poética que está usando y acorde a sus propios criterios como director, como artista y como artesano que además ha leído la obra, claro, necesariamente, no ha cogido como Hicko hacía con sus obras con otro maestro, otro modo de proceder muy pertinente y, claro, son modos de proceder maestros distintos, para estilos distintos iguales, de geniales y de sublimes. Entonces, la obra de Orson Welles es que es una obra tortugosa, es una obra con una densidad dramática apabullante, claro, está el tema del existencialismo, no en el sentido ya doctrinal de la filosofía a partir, sobre todo, de Sartre, o Heidegger, Heidegger decía que si lo suyo era existencialismo como el de Sartre, él no era existencialista, normal, ni falta que le hacía mucho menos, y menos con la que se casó, con la apologeta de lo que tenemos hoy día, de todos los personales políticos, la Simón de Buat, una chapucera ideológica de la peor calaña, en fin, y así nos va, así nos va. Pero bueno, y claro, comparado con las de ahora y con los de ahora, pues me parece una genia, ¿no? Como muchos dicen que es un genio un punto un genio, pues igual. En fin, claro, lo que hemos hablado de los criterios, cuando algo ya es muy malo, pues lo que parece menos malo parece una genialidad, se va andando en un pozo sin fondo, pero en el sentido negativo va, si no va. Pero que digo, la obra de, volviendo al tema, la obra de Mappet, que no tiene una densidad dramática distinta, necesariamente, por la naturaleza de la obra literaria, sobre la que se basa, sobre la que se apoya, sobre la que se sustenta, por lo menos a nivel de esencias y de situaciones y de personajes, sino que también hay que añadir el tipo de poética barroca de los software, claro, y es más una poética en esta obra experimental, en la película, la rodó básicamente, es un pre-redaje, en cierto modo, y es un pre-redaje perfecto, cinematográficamente perfecto, lo que pasa es que, pues él cogió, fíjate, no tardó nada, no tardó nada en hacerla. Problemas que también pueden traer esta película y que se puede criticar, estar tan apegado a los diálogos de Shakespeare, pues dificulta la comprensión de los mismos atendiendo a la comprensión total de la obra, total, no a una especie de audiolibro, que es el problema que muchos pretenden, entonces, a lo que voy, no hay que pretender estar atento a los diálogos, comprenderlos y ver la imagen, muchas veces, si uno no pilla la metáfora de Shakespeare, es normal, vamos, porque es una sucesión apabullante, es una verborrea apabullante, es una verborrea apabullante, vaya, pues hay que seguir con la imagen, porque la imagen en sí expresa toda esta densidad, toda esta densidad dramática, poética, estética, de nuevo, obra heredera del expresionismo alemán, con la poética barroca, inefable de Osson Webb, una obra maestra absoluta, que no es ninguna obra teatral, en todo caso, el único impedimento es la cantidad de diálogos tomados en cuanto tal de Shakespeare, y el peor verse de ambos, si yo me las he visto en versión original subtitulada, bueno, la filmoteca, son originales y claro, uno no tiene que pretender estar atento a comprender a todos los diálogos, tiene que estar atento a una imagen que habla por sí sola, tiene una densidad apabullante entre los aspectos, el uso de las situaciones, los contextos, acotar el espacio visual, igual que la de Oliver, no tiene a lo mejor tanto, bueno, a lo mejor no tiene tanto despliegue técnico, pero poéticamente está a la misma altura, está a la misma altura. Y además, y además, fíjate, lo que a mí me, a ver, lo que a mí me parece que hace esta obra totalmente diferente también, bueno, dentro de las similitudes que hemos hablado ya, lo que hace totalmente diferente la obra de Orson Welles frente a la de Olivier, en tanto que adaptación de Shakespeare, es la agonía que se respira constantemente en el film, es un film igual de espacios fenoménicos acotados, es decir, prácticamente no se sale del castillo, se ve a lo mejor las partes exteriores del castillo, pero muy próximas al castillo, entonces, Orson Welles aprovecha esto para no dejar escapar la tensión dramática, y se convierte en una obra absolutamente fantasmagórica y agónica en el mejor de los sentidos, en el mejor de los sentidos, vaya, a través de estos, sobre todo los claroscuros, los claroscuros son clave en esta obra, a través de estos claroscuros, también por los pocos medios, pero fíjate que muchas veces que falte para un maestro es una virtud, porque con lo que tiene hace cosas mejores que con lo que no tiene pero siempre desearía, entonces, pues eso, utilizando muchísimo estos claroscuros, también por motivos técnicos, me imagino, hace una obra fantasmagórica y agónica todo tensado y sin momentos de distensión como se ocurre en el film de Olivier, por ejemplo, el film de Olivier, retratando, adaptando a Hamlet, vemos momentos de distensión en los que Hamlet se muestra irónico y por esto, pues a lo mejor distiende un poco la agonía que se respira de todo el conflicto y la tragedia que se está gestando en el castillo, o momentos de amor, incluso momentos de relación con la mujer en la que se parece que a lo mejor Hamlet podría rectificar, lo otro, momentos dulces al final del film, pero, joder, la de Orson Welles, a partir de la muerte del rey Duncan, no hay, no hay, está todo acotado perfectamente, tanto fenoméricamente como a partir de la cámara, a través de los claroscuros y cada vez los oscuros son más oscuros y los claros menos claros, es decir, va asumiendo todo en una pesadilla, porque es una absoluta pesadilla en el mejor de los sentidos, obviamente otra vez, y eso en una trama tortuosa que además, a la vez que se reforma la vista del rey Macbeth, ¿no? y se ve la bajeza y la poca catadura moral o la baja catadura moral que tiene el rey Hamlet y cómo se está consumiendo, parece que el espectador viese el film a través de los ojos de Macbeth y viese, cada vez, cuanto más enloquece el personaje, todo se vuelve más oscuro, todo más trágico, todo pasa, es decir, más has traído, es decir, todo pasa de repente, de repente el suicidio de la mujer de Macbeth, esto has traído todo rápido, es decir, todo que no te lo esperas, todo para crear esta agonía y esta pesadilla, nos meten la pesadilla de Macbeth, macho, es un film acojonante, es una obra maestra absoluta y más experimental que la de Olivier, pero las dos son maestras absolutas. Sí, sí, la atmósfera barroca, sublimpante, esa capacidad, pues un, entre otras cosas, una obra maestra, un monolito del cine, en el buen sentido, claro, necesariamente, un talismán del cine, pero esta capacidad de condensar, de concebir el tiempo cinematográfico, además, permeado, bueno, o llenado, llenado de toda esta profundidad dramática, insondable, entre dialéctica de instituciones, los resquemores existenciales, mejor dicho, los resquemores morales y éticos del protagonista, que le provoca problemas existenciales, por nada, no de los sentimientos, la pasión, el egoísmo, la ambición, pero no son nombres, sino que se van conjugando y tienen diferentes morfologías, fluideces, texturas, de ahí lo que dije, del existencialismo, se puede hacer esta conexión, esa reflexión existencial, que le come, que se traduce en fantasmas, y cómo Orson Welles es capaz de transformar de un modo, vamos, de un modo apabullante, y de dotar, vamos, de dar forma, de concebir la forma para reflejar todo esto, todo este mundo tortuoso y suicida, que es una obra apabullante, que se hizo además con decorados, solo con luces artificiales totalmente, que saben que son artificiales, claro, es un artificio, como en el hombre lobo, la del 41, que es una obra brillante, de John Wagner, muy mal valorada, otra más, muy mal valorada, pero es una obra maravillosa, muy bien acotada, además, como dije hace nuestro director, tomar el hombre lobo desde el criterio del fatalismo, sin dar explicaciones, sin remontarse a la genealogía mítica del hombre lobo y del antiguo régimen, sino que básicamente muestra un mundo fatalista sin explicación, literalmente, no tiene, por qué todo tener explicación, ¿no? En esa película también se usa las luces, saben que son artificiales, son luces fantasmagóricas, claro, y son focos, pero muy bien combinados, muy bien estructurados, en toda la poética, pues crear una obra fantasmagórica, pese a su artificio, necesariamente, ¿no? Este ansiedad, ¿no? del cinema verita, de filmarlo con escenarios naturales, que brillante, vamos, que es una audacia, pero fíjate, reducir el cine a solucionarios naturales, cuando el uso de los decorados, de la iluminación artificial, crea unas gotas insueltables, vamos a cojo. Además, dentro del dogma, ya, posmodernismo aquí, y encima usando cámara digital, pero sin iluminación, porque no somos Hollywood-mased. Aquí, aquí, yo creo que se han vuelto todo de repente, tiene que ser cinquismo, ya para trincar directamente, ¿no? No, no, seguro, seguro. ¿Sabes? Digo a los creadores, no a los que lo alaban. No, pero es que luego, lo que define un maestro, es decir, un maestro del cine, y lo que aumenta la maestría de una película, sin perjuicio de ser objetivo cuando tiene que ser lo uno, y de decir, pero aunque se haya hecho con pocos medios, esto es una basura absoluta, pero lo que define un maestro, es la capacidad de hacerlo más con lo menos, lo máximo con lo mínimo, macho. Y Storson Welles aquí lo hace, y además, fíjate, cuanto más se complica la trama, con todo el despliegue de medios que hacen falta para retratar a Macbeth, más alámbica se vuelve y más oscura, es decir, Orson Welles aprovecha, es decir, que toda esta falta de elementos que tiene, digamos, es decir, toda esta falta de elementos que tiene y que no puede conseguir, y por tanto, no puede retratar como hace Laurence Oliver de esa manera, la historia de Macbeth, pues lo que hace es volverla más oscura, pesadillesca, rocambolesca, más oscuros, más oscuros, para que precisamente los decorados, pues no canten, o estos decorados tengan mayor veracidad dentro de la pesadilla en la que nos está, en la que nos está metiendo Orson Welles, y entonces eso, hace de la falta de recursos una virtud, porque consigue un contrapunto poético a partir de la falta de recursos, dice, si es que es incluso mejor que lo que se me habría ocurrido con más recursos, es oscurecerlo todo y meter al espectador en la pesadilla de Macbeth. Y otra cosa importantísima es la manera fina y cojonuda que tienen de tratar estos autores, el idealismo impreso en Shakespeare, porque en todas las obras, en la mayoría de obras de Shakespeare, hay un elemento idealista o teológico en virtud del cual se inicia una trama, como por ejemplo es en Hamlet, la aparición del fantasma del padre de Hamlet, Hamlet padre, a Hamlet hijo, para contarle el crimen, y en Macbeth es la aparición de las brujas que hacen escatología y que dan una especie de profecía, en virtud de la cual Macbeth va a ser rey y Banquo va a ser padre de reyes, o padre de rey. Y claro, eso lo hace entrar en la paranoia a Macbeth, pues eso es la paranoia de que va a ser rey, él le hace caer en la paranoia a su mujer para matar al rey y le lleva la desgracia absoluta al otro. Pues es que tiene una manera finísima de tratar este idealismo y de tratar estos elementos tan complicados, tanto en el cine como en el teatro y tan problemáticos, pues no macho, lo hacen cojonudo, es decir, fíjate por ejemplo, Orson Welles en Macbeth se sirve muchísimo de los elementos meteorológicos, estas lluvias con los truenos, aprovechando el encuentro con las brujas, que además es muy expresionista, es decir, desde abajo, muy alambicado, muy rocambolesco, muy siniestro, de hecho nunca se explica la naturaleza, se explica cierta conexión a lo mejor con el mal, o con lo satánico, pero se deja entrever, y luego Laurence Olivier por su parte en Hamlet, esta aparición del espectro macho, es un jugante a más no poder, es un espectro que no se comunica macho, siempre en las abstracciones, muchas veces no se le ve, o se ve una especie de bruma, no hace falta que se vea, luego hacia mitad del film, se le hace creer a Hamlet, que realmente sí que es, pues eso, una imaginación de su cabeza, cuando se aparece ante él, fíjate, es que qué potencia, cuando se aparece ante él el espectro, y su madre al lado, y su madre no puede verlo, y él sí, es una chaladura, son dos putas obras maestras, como una catedral, macho, Todo este barroquismo metafórico de Shakespeare, se filtra y se transforma, por esta poética expresionista de Olivier, igual, es decir, una obra del siglo XVII literaria, se usa como material base, a nivel de significados, etcétera, de una obra fílmica, claro, que ya hasta influenciada por la corriente romántica, expresionista, es decir, es una renovación de Shakespeare, si tomamos, cambiando el punto de vista, mirando hacia la literatura, y dialécticamente, es una transformación dialéctica, claro, es decir, lo que hemos hablado antes, de una obra maestra viva, no tiene por qué ceñirse en todo su aspecto al barroco del XVII, si no existía cine ahí, no, una obra sui generi, respetando lo que es básico, las significaciones y todo, pero es que, y construyendo, y construyendo una obra original, que es lo que hacen los dos, construir una obra original, ni anquilosada, ni degenerada, una obra maestra, claro, esto es otro punto clave de todo esto, que iba a decir más, ah, sí, también, bueno, luego en el 71, la versión Kito Polanski, por cierto, muy buena, muy sólida, todavía, esa pericia visual, también propia en su cine, por lo menos de los 60-70, esa pericia visual, las metáforas, pero no tiene esa densidad trágica, y ese cierre tan abstracto, y tan apabullante, como la de Orson, bueno, no es una obra maestra de Polanski, pero es una gran obra, es una gran obra, es una obra muy sólida, es una obra más violenta, pero sigue siendo muy sólida, una obra muy buena. De hecho, fíjate que es lo que dijimos, que traeremos más, más ediciones, de hablando de las adaptaciones de Shakespeare al cine, porque todavía nos queda, pues son muchas, las que has comentado, además de Macbeth de Polanski, la de Tronos de Sangre de Kurosawa, podemos hablar de Hotel, o también del mismo Orson Welles, entonces, si os gusta traeremos, y ya está. Igual, sí. Bueno, hacemos Ran de Kurosawa también, bueno. Y, no sé, ya, pero vamos, es que no sé qué iba a comentar ahora. Yo también iba a comentar algo, acerca de, porque bueno, sí que, Ordo de Sandy está, aparte de, concretar los espacios, acorde a las situaciones, esto es muy importante, ya no es condensar el espacio visual, sino acorde a una situación que están mostrando, claro, porque si no queda algo, pues, verborreico, anquilosado, fluido, depende cómo lo haga, pero no queda, no queda sólido y compacto, aquí sí. Lo que es maestro, macho también, es la forma de, de vivir el expresionismo, o, digamoslo, de otra manera, ¿no? Rescatar el, 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 el expresionismo, perdón, de dos maneras completamente diferentes, como, diferentes, como hacen Orson Welles y Olivier, es decir, uno, es decir, por su parte, Orson Welles, es decir, por sus, por sus recursos acotados también, y por todo, es decir, rescata más el, pues, digamos, la tortuosidad del, del expresionismo, en virtud de esos cuadros rocambolescos, cerrados, esos entramados retorcidos, esos planos, casi, pues es lo que estaba diciendo, fantamagóricos, pesadillescos, frente a Laurence Olivier, que tiene más, es decir, además de más margen económico, es decir, otra idea de interpretación directamente, y lo hace con más distensión, utiliza más el juego con los fondos, aunque también lo hace Orson Welles, obviamente, pero estos espacios, estos grandes espacios, no demasiado llenos de elementos, y sin embargo barrocos en su expresión, junto con la atención al detalle, y fíjate que Orson Welles tira más en su obra por, bueno, es que se va, digamos que se va cerrando y cerrando la obra, es como si fuera una caja que se va cerrando desde el principio, entonces se vuelve oscura, pesadillesca, cada vez más entrelazada, cada vez más ensimismada, y utiliza esto también, que vemos por ejemplo en Fausto, macho, estos, bueno, que también lo utiliza Olivier, pero Orson Welles tira mucho más de esto, de esto estar todo enraizado, todo, no sé cómo decirlo, pues eso, se me entiende. Esta cuestión también tiene que ver con su nacionalidad, su raíz histórica, filosófica, por tanto, es decir, ese preciosismo inglés, ese paisajismo inglés, ¿no? Tan sutil, en un muchísimo cuadro, hasta en el romanticismo, siempre tan depurado, como son, ¿no? Frente al barroquismo de Orson Welles, sabe también su familia, su tradición, es decir, luego el gusto por España, ¿no? Ese realismo seco, no voy a decir sucio, seco, ¿no? Al modo quijotesco, es decir, claro, no en vano de actor Quijote, ¿no? Quiso construir una obra de Quijote, pero luego se la montó Jesús Franco, claro, pos-muorte. Y se nota, aquí se nota la diferencia, es decir, lo que has dicho, esa filtración del expresionismo, parte de los dos, está permeado por su tradición, nacional, claro, que es cultural, filosófica, histórica, claro, diferente tipo de raíz, una concepción estética distinta, sin perjuicio, vamos, de, pues eso, de los particular, particularísimo, de cada uno, esto es muy importante, ¿no? Pero eso además, fíjate, además de verse reflejado en las películas, en sus adaptaciones, macho, y en sus estilos de rescatar el expresionismo, también se nota mucho en sus actuaciones, macho, porque fíjate cómo es la caída de Hamlet, macho, la caída de Hamlet es un hombre, al final, no hay que olvidar, Hamlet es un hombre docto, un hombre leído, un hombre que es todo lo contrario, un analfabeto, ¿no? Es un hombre cultivado, oculto, de hecho, sensible, el otro, y se tiene que transformar en lo opuesto, es decir, y esta caída, sin embargo, Lauren Solivier la afronta desde, pues de eso, desde un carácter sucinto, es decir, desde un carácter que no se muestra como, es decir, al final, aunque esté hasta el extremo enloquecido Hamlet, Lauren Solivier no se muestra sobreactuado en ningún punto, ni se muestra demasiado efusivo, es decir, está loco, pero eso queda claro por cómo se comporta, y lo que dice, y lo que hace, ¿no? Es decir, y luego habría que ver la definición de loco, ¿no? Pero desquiciado, digamos, y se ve desquiciado, por su forma de actuar, pero siempre es muy sucinta, es decir, siempre es muy sujeta, siempre es muy comedida, pues en la locura o en la cordura es muy comedida, y muy bien efectuada, y sin embargo, Orson Welles, al principio sí que es solemne, ¿no? Pero en cuanto va cayendo en el ostracismo este personaje alucinado, se vuelve completamente violento, loco, además agresivo, es decir, fíjate el temperamento completamente diferente que tenían estos dos genios absolutos, es decir, la interpretación de Orson Welles cuando se echa encima, cuando se representa todo el rato el espíritu del rey Duncan, que ya no puede soportarlo más, y se echa encima a combativo, a combatir completamente, además, se ve ya solo en el estar, no es tanto lo que haces, sino cómo estás, a Orson Welles se le ve completamente desquiciado, echado para adelante, capaz de destruirlo todo con tal de que estas visiones desaparezcan, y sin embargo, Hamlet, si bien está desquiciado hasta el extremo, y violento hasta el extremo, se mantiene siempre comedido, es decir, en esta interpretación de Olivier, es absolutamente magnífico, y poder ver esta comparación de dos films del mismo año, de estas dos interpretaciones, es que es una suerte, de estas dos interpretaciones de Shakespeare, es una suerte, porque se ve perfectamente el carácter de uno y de otro, la genialidad de ambos, y la originalidad que había en la época, de hombres que se hacían a sí mismos, y hombres que tenían aspiraciones, y que querían hacer de todo, dirigir, y ser protagonistas sublimes de su propia obra, de su propia obra sublime, de esto ahora, ahora si quieres hablamos un poquito también. Sí, 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 aparte de hacer una época, bueno, ya Oxxo West, claro, ya había hecho Tiano Kane, el cuarto mandamiento, ya es una época de transición, con los problemas de productoras, la siguiente ya que hizo, suya propia, sin codirigir, ya la hizo fuera, la de Otelo, del 52, no sabe si es producido entre Marruecos, Francia, Italia, bueno, no se sabe, vamos, le cambiaron de productora, de un momento a otro, y encima con todos los cambios de atreso, y de materiales que supone, y aún así hacer una obra maestra, o sea, una genera apabullante. Bueno, es decir, ya un recorrido impresionante, y Laurence Oliver, en dirección ya había hecho una, Enrique V, sí, Enrique V, porque Ricardo III, el de los 50, y luego está El príncipe de la corista, con Marilyn Monroe, una muy buena película, pero vamos, en interpretación, ya Laurence Oliver, bueno, vamos, también tenía un recorrido, vamos, que no era un director emergente, ya eran, perdón, un director, un artista, ¿no?, en el cine emergente, estaban ya consolidados, ya había hecho Cumple con Rasco, o sea, Rebeca, bueno, así que bueno, quiero hacer una obra maestra, vamos, de primer escala, y oso, es igual, 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 Además, fíjate, un tema, un tema que quería hablar, a ver lo que opinas, y ya hablamos un poco también de otros, que cumplen el mismo perfil, aunque con diferentes, resultados completamente diferentes, es de, fíjate, de esta manera, de que hoy en día prácticamente es imposible hacerlo, como se hacía en la época, ¿no? Es tan, lo hablamos un día, yo creo, de esta ambición que tiene este saber estar, y este saber ser lo que uno es, esa autenticidad, y ese ir a por lo que uno quiere, macho, de aquellas épocas, en las que uno se ponía a dirigir, y a protagonizar una obra, con lo difícil que ya es dirigir una obra, o actuar, y protagonizar una obra, como para encima hacer las dos, y sacar una obra maestra, encima de una adaptación de Hamlet, o de Macbeth, que son obras, pues absolutamente históricas, maestras de la historia de la literatura, es decir, esto hoy sería imposible, luego lo vemos en dialéctica, por ejemplo, con Woody Allen, que ya, que sale en sus películas, pero ya es patocha, y se interpreta siempre a sí mismo, y encima no hace más que patochadas, vamos, es que no me jodas, es que fíjate, este carácter macho, es decir, todo lo que revelaba de la época, ya solo con estos dos autores, haciendo estas obras, el mismo año, y sacando dos obrones maestros, todo lo que dice de la época, macho. No, no, sí, 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 totalmente, la capacidad de ser versátil, cosa que no le pasa a Woody Allen, siempre se interpreta a sí mismo, o sus personajes son su alter ego, siempre, necesariamente, es un mundo muy cerrado, además, que se convierte en cliché, básicamente, porque no hay desarrollo, ni hay procesualidad en las ideas, y se anquilosan, claro, y se encierran, y además no son novedosas, ni mucho menos, lo que hemos hablado, como si la triva, por ejemplo, los maridos y mujeres, entre infidelidad, alienación en el matrimonio, me gusta la jovencita del otro, no estuviese impreso en el cine, en los años 30, que es brutal, las grandes obras dramáticas y cómicas, hay que hacerse un recorrido, por lo grande de los 30, la grande comedia romántica de los 30, y los grandes dramas cómicos de los 30, para ver que encima de pato chado, o sea, de pato chado, de vulgar, no todas, digo, estas, encima son poco originales, joder. Entonces, bueno, pues eso sí, esa capacidad versátil, y la gente sublime, de todos los autores, y de hacerse uno mismo, y de probar las propias capacidades, y de ir siempre un paso más allá, macho, es que es imposible, y si se hace, se hace una pato chada, de una interpretación a uno mismo, o un desastre absoluto, que como muchos se pueden cumbrar, pero nunca va a ser maestro, macho, nunca va a ser así de maestro. Y ya está, no, 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 ese tema quería tratarlo, macho, porque me parece interesante, macho, ver en este mismo año, esto sobre el maestro, los dos adaptaciones, y encima, actuados, y dirigidos, joder, es que, y además por dos genios, macho, que más puedes pedir, macho, pues ya nada, luego tenemos al Woody Allen, y después ya, pues a, pues a, no, Woody Allen es lo menos malo, imagínate, claro, por eso te digo, por eso te digo, que tienes a Woody Allen, una buena película, no la de, bala sobre Bro, Danny Bro, Will Ross, es una película sólida, Manhattan, Annie Hall, no claro, pero por eso te decía, que luego está Woody Allen, y luego más abajo todavía, pues los que vengan, y luego está la nueva generación, en los ultra, ya por modelo 2010, Xavier Dola, nació de apología, en fin, eso ya no tiene nombre, si es un desastre, los pelotazos de los 90, lo que viene en los 2000, 2010 y 2020, va, a lo mejor, a lo mejor tenemos que, bueno, a lo mejor tenemos que hacer algún día, un pelotazo de los 10, o de los 20, porque, sí, sí, porque lo de los 90 ya, bueno, todavía nos quedan buenos pelotazos de los 90, mira, si me, el otro, ayer, ayer, fíjate, me acordé de uno, ya decímosle, Titanic, lo podríamos hacer un día, macho, es que la de Titanic, claro, es pelotazo, comercial gordo, pero crítico hay discrepancias, y luego en público, vía Infinity, vía Tena llega al 7, muy controvertida, es decir, es un pelotazo comercial, pero de crítica, y está, y está, pero vamos, yo que sé, otro pelotazo, la del sexto sentido, claro, que sí, si no, todavía nos quedan pelotazos, y eso los haremos, porque es que, si también, también de vez en cuando, cagarse en todo, macho, y mandar a estas películas, que no me acampan a tomar por el culo, macho, y pues eso, acerca de, acerca de Hamlet y Macbeth, dos auténticos sobranes maestros, lo que ya hemos dicho, heredero de la expresión en Malemán, cada uno a su forma y modo, y cada uno, utilizando los, los elementos que tiene, los medios que tiene, y cada uno con su carácter, hacen dos obras maestras absolutas, y además experimentales, si bien una más que otra, pero experimentales, coño, lo que hemos dicho, es decir, una adaptación de Hamlet, desde el expresión, los poetas, desde el expresionismo de los poetas alemanes, desde el romanticismo, bueno, es que es eso, es que, no es solo Hamlet, o sea, aquí ya no vemos a Shakespeare, sino que vemos lo que son, adaptaciones de Shakespeare, pasadas por, tanto por, por la, la óptica del autor, como por la óptica de, de, de la herencia de estos autores, de un cine que, que hoy en día, pues no lo conoce ni Dios, pero que son momentos de cine crucial, de vanguardia y obras maestras, sobre todo de obras maestras. Claro, y ahí está el punto, Y esto, pero bueno, esto para un artículo, de hablar sobre, claro, los límites de lo experimental, del arte experimental, y del experimento artístico, que no es lo mismo, de lo que vamos a hablar, muchas veces, pero claro, hasta qué punto es experimental, luego el reduccionismo cientificista, del concepto, y de la idea, experimento, y experimental, sobre que hablarlo, porque claro, experimental, la que más experimental es, Mapa de Orson Welles, ya no por el, ya no por lo menos intrínsecamente, sino por el modo de rodarla, por los contextos de producción de la película, eso sí es, sí, pero bueno, si fueran experimentales, o fueren, porque fuese futuro, pasado, pasado el subjetivo, vamos, aparte de obras maestras, si fueran experimentales, la que es más desaforada, la de, sí, totalmente, y pese a todo, es arte experimental, ante todo es arte, primer nivel, experimentar, claro, en todo caso, digo, en todo caso, nunca es un experimento artístico, porque muchos experimentos artísticos fallidos, un experimento en donde se conjugan, pues un poco, el medio expresivo cinematográfico, pero que no hay sustantividad en la obra, no hay sustantividad propia, sino bueno, es un puro experimento, pero que traiciona los conceptos básicos, sobre los que se sostiene el cine, yo que sé, por ejemplo, dejar una cámara, bueno, lo hizo Andy Warhol, en los 60, dejar una cámara quieta, muy mal filmado, el Empire State, de cuatro, durante seis, ocho horas, y claro, uno ve como anochece, pero claro, uno ve como anochece, si pasa la película, de minuto a minuto, es lo que te digo, cada minuto, es un cine, no cine ni mucho menos, no es arte, pero es un experimento artístico, es un experimento artístico, se puede poner en una exposición, y uno va andando, y se encuentra una grabación mala, pero ahí está, la idea de arte experimental, experimento artístico, eso sería un experimento artístico, luego hay dos cortometrajes experimentales, que son experimentos puramente, pero bueno, que son otras cuestiones, ante todo, son obras maestras de primer nivel, pero de primerísimo, de primerísimo nivel, de primerísimo nivel, sin experimentar, por ejemplo, pero andaluz, antes de experimentar, porque es un experimento artístico, y ya está, y ya está, pues además, yo creo que además, con ánimo de acortar, de acortar los directos también un poco, de no decir todas las tesis que tenemos también, y de alargar para una siguiente edición, lo otro, yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí, ¿todo esto de acuerdo, Gudo? Estoy de acuerdo, fenómeno, fenómeno, así hacemos una horita, y lo tenéis condensado, perfecto, pues nada, don Alberto, muchísimas gracias por estar otra noche más, ha sido un gustazo hablar contigo, de estas dos obras maestras, del mismo año, y de dos autores, tan distinguidos, y tan genios, como son Orson Welles, y Laurence Olivier, y nada, darte las gracias, las gracias por estar, y las gracias por, por hacernos compartir a todos, un momento tan bueno. Muchas gracias Jonas también a ti, y por estar otro, otro programa, vamos, otro programa, fantástico cojonudo vaya, y aquí estaremos, y seguiremos. Eso es. Bueno, pues igualmente, muchísimas gracias cuantos somos, muchísimas gracias a los espectadores que tenemos, muchísimas gracias a todos por pasar, esto han sido unas disquisiciones, acerca de las adaptaciones de Shakespeare, concretamente las que hemos hablado, de Laurence Olivier y de, y de Orson Welles, y pues nada, si os ha gustado, tal, lo comentéis en Youtube, estar subiendo en Youtube en un par de días, y haremos más ediciones, acerca de otras adaptaciones de, de Shakespeare, y las comentaremos un poco en dialéctica, con estas también y todo, y también comentar, la semana que viene, como siempre, jueves, directo con pelotazo de los 90, y el domingo, con directo general de la semana, ya avisaremos cuáles son, nos podéis seguir en Youtube, la última filmoteca, que vamos viendo suscriptores, a ver si llegamos a mí lo antes posible, arrobaultimafilmoteca en Twitter, seguidnos aquí en Twitch, que también nos ayudáis, y suscribíos, porque nos ayudáis económicamente, y podemos seguir, y pues, y mantener al final también los recursos técnicos al día, todo, y poder hacer cada vez mejores directos, podéis ir a nuestra web, a la web de nuestra productora, laultimafilmoteca.webnode.es, en la cual podéis ver todos nuestros proyectos, lo que vamos haciendo, lo que vamos actualizando, y podéis donarnos también, dinero a nuestra cuenta bancaria, para seguir con todos los proyectos. Muchísimas gracias a todos por estar, un día más, de verdad, muchísimas gracias de corazón. ¡Gracias!